Bienvenidos a este encuentro con los medios del gerente general Junior Novoa. A propósito de que ya entramos al último tramo de la temporada regular, Junior, la mayoría de la gente lo que espera es que obviamente ya las integraciones se anuncien para un posible todos contra todos. ¿Ya se está trabajando en eso? Sí, claro, estamos trabajando. Hoy mismo tuvimos una muy buena reunión con todo el staff de coaches y el de operaciones de béisbol. Nos reunimos un par de horas y comenzamos a hablar de las diferentes posibilidades que vamos a tener y yo creo que ya nosotros tenemos una muy buena idea de qué queremos hacer. Esos jugadores que no se llegaron a integrar en este tramo de la regular, el caso de Eric Aibar, el mismo caso de Jay Georges que le vimos por aquí y la gente no lo volvió a ver, ¿sí pudieran estar manejándose esos nombres para el todos contra todos? Sí, 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 claro que sí. Ya por ejemplo el caso de Eric Aibar se integra la semana que viene. Eric estaba pues en un merecido descanso. Además que había terminado con un pequeño problemita con una pierna, pero ya está bien. Conversamos con él hoy y estará disponible pues para la semana que viene. Y ya él está practicando también, o sea, preparándose físicamente para estar integrado con el equipo y comenzar desde el primer día en el run-roading. El caso de Georges pues es una ventaja para nosotros ya que él está lanzando en México y en cualquier momento pues pudiéramos traerlo también para que se integre al equipo. Bueno, ya la liga de manera oficial anunció cuándo sería el draft para los equipos ya finalmente que estén clasificados al todos contra todos. Los equipos hacen un plan de contingencia, aunque no estén oficialmente clasificados para seleccionar los picks de los equipos que no están en la mejor posición, Junior. Sí, claro. Nosotros desde hace cierto tiempecito pues tenemos que venir haciendo un plan, las diferentes posibilidades, las cosas cambian. Cualquiera hubiese dicho hace una semana atrás que el plan era diferente, pero ahora mismo no se sabe nada. Eso es lo bueno que hemos tenido en los últimos tres años, yo te diría. Este año ha sido el más fácil de los últimos dos o tres años porque en años anteriores vimos que hasta el penúltimo o el último día no se habían decidido bien los equipos que, los cuatro equipos que estaban adentro, ni siquiera las clasificaciones, o sea, dónde iban a quedar, si en segundo, tercero, cuarto, o sea, que ha estado sumamente interesante. La liga en sentido general, a nivel completo, pues mucho balance, que eso es bueno, pero sí, nosotros sí vivimos haciendo planes de diferentes maneras. También la gente se pregunta mucho con relación al plan de los jugadores hasta la temporada regular y eso siempre cambia para insertar a los que son seleccionados en el draft de nativos. En el caso de los tígeres del Licea, ¿hay importados que terminan ya con la regular? Mira, hasta ahora, hasta ahora estamos bien. Hasta ahora nosotros lo que estamos viendo, las diferentes posibilidades de hacer cambios, tenemos espacio abierto, pero hasta ahora pues estamos bien con los jugadores importados que nosotros tenemos. Pero recuérdate también, Susi, que ocurren situaciones que uno no espera, cuando las organizaciones pues te llaman a los jugadores y por eso nosotros pues queremos estar preparados para todo eso, para el peor de los casos. Y en eso es que hemos estado en las últimas semanas hablando sobre todo eso, analizando las diferentes posibilidades de nuestros jugadores, el tiempo que van a estar y lo que uno se imagina que pudiera ocurrir, vamos a llamarlo más de la parte negativa. ¿Cuál es la parte negativa? Bueno, que sus equipos lo puedan parar. Vamos a hablar ya finalmente un poco del premio que recibió en los Winters Meetings en San Diego. Yo creo que toda la familia Azul está de fiesta y también la familia de Arizona, ¿verdad? De los Diamondbacks. ¿En qué consistió el premio? ¿Dónde fue? Todos los detalles, Junior. Mira, fue un evento bastante bonito. Yo no me imaginaba que era un evento de tanta importancia donde iba a haber tantas personas. Habían alrededor de unas 2.000 personas en esa cena de gala. Allí se entregaron varios premios. El de Jugador del Año, el premio el cual pues recibí, que era el premio de la persona que más había influido en una organización para que sus jugadores y empleados pudieran desarrollarse y llevar talento para su equipo de Grandes Ligas y también que esos jugadores puedan desarrollarse en diferentes áreas, como en el caso nuestro, que tenemos varios muchachos que fueron firmados y que luego han pasado a ser coaches de Grandes Ligas o instructores en las Ligas Menores. Conlleva muchísimas cosas más también que se hayan hecho y me sentí sumamente honrado. Comparto con todos estos muchachos nuestros latinos que han trabajado, que hemos trabajado junto a ellos a lo largo de estos 24 años con nuestra organización. La verdad que les agradezco muchísimo. Sin el trabajo de ellos hubiese sido muy difícil que yo hubiese podido pues ser nombrado en ese premio como ganador de ese premio. Por eso le agradezco tanto a los scouts como a los de Player Development, o sea, a los coaches, a todo el personal de la oficina que han estado envueltos en todos estos años para nosotros desarrollar esa cantidad de jugadores que hemos podido desarrollar en esos 24 años. Bueno, Junior, queremos agradecerle como siempre su disposición para conversar aquí con los medios de los Tigres del Liceo. Gracias a ti, Susi. Seguimos con más.